Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre un juego de los 80, soy el Tales Do y el loco perturbado de los vídeos de terror y gameplays. Este juego lo encontré vagando por la internet y me gustó ya que no es típico juego de terror con screamers, otra de las razones por qué me ha gustado es porque te hace que pases el juego sin equivocarte cosa que otros juegos no tienen. A mi me costó, por cierto habrá un pequeño gameplay de este juego y bueno comencemos. En la última década y media se ha vuelto infinitamente más fácil obtener exactamente lo que se busca con solo un par de tecleos. Internet ha simplificado demasiado el uso de un ordenador para cambiar la realidad. Un vergel de información está a solo un motor de búsqueda de distancia, hasta el punto de que es difícil imaginar una vida diferente. Sin embargo, hace una generación, cuando las palabras Streamin y Torrent no tenían sentido salvo en conversaciones sobre agua, la gente se veía cara a cara para grupos de intercambio de software, cambiando aplicaciones y juegos en disquets de 5, 1 cuarto. Por supuesto, la mayoría de encuentros eran un medio para que los individuos hicieran intercambios frugales entre ellos de juegos como King's Quest o Maniac Mansion. Sin embargo, una serie de talentos nacientes de la programación diseñaron juegos para distribuirlos entre sus círculos de contactos, que a su vez los irían pasando hasta que, si era lo bastante divertido y estaba bien diseñado, un juego independiente acababa encontrando un lugar en las colecciones de aficionados de todo el país. Pensad en ello como el equivalente a los vídeos virales en los años 80. Luna Pálida, por otra parte, nunca salió del área de la Bahía de San Francisco. Todas las copias conocidas se han perdido hace tiempo, todos los ordenadores que lo ejecutaron se encuentran enterrados bajo capas de basura y poliestireno. Este hecho se atribuye a un número de abstrusas decisiones de diseño tomadas por su programador. Luna Pálida era una aventura textual al estilo de Thorcan del Urquivorror, en una época en la que este género estaba quedando pasado de moda. Una vez ejecutado el programa, el jugador se encontraba con una pantalla completamente vacía, con la excepción del texto. Estás en una habitación oscura. El brillo de la luna entra por la ventana. Hay oro en la esquina, junto a una pala y una cuerda. Hay una puerta al este. Comandos. Así empezaba el juego que el escritor de un fancine perdido hace tiempo describía como enigmático, sin sentido y completamente injugable. Los únicos comandos que el juego aceptaría eran coger oro, coger pala, coger cuerda y veste, y el jugador se encontraba después con lo siguiente. Cosecha tu recompensa, luna pálida te sonríe, estás en el bosque. Hay caminos al este, norte y oeste, comandos. Lo que enfureció rápidamente a los pocos que lo jugaron era la naturaleza confusa y llena de fallos de la segunda pantalla. Solo una de las direcciones era la correcta. Por ejemplo, en esta ocasión, un comando para ir a cualquier dirección que no fuera norte llevaría al bloqueo del sistema, obligando a reiniciar el ordenador entero. Más allá, las pantallas subsiguientes parecían limitarse a repetir el texto, con la única diferencia de las direcciones disponibles. Peor aún, los comandos habituales de las aventuras textuales parecían ser inútiles. El único comando no relacionado con el movimiento aceptado era usar oro, lo que provocaba que el juego mostrara el siguiente mensaje. Aquí no. Usar pala, lo que mostraba. Ahora no. Y usar cuerda, que escribía. Ya has usado eso. La mayoría de los que lo jugaron superaban un par de pantallas antes de hartarse de reiniciar su ordenador y tiraban el disco por ahí, describiendo la experiencia como una farsa chapuceramente programada. Sin embargo, hay una verdad universal sobre los ordenadores, sin importar la época. Algunos de sus usuarios tienen demasiado tiempo libre en sus manos. Un joven llamado Michael Nevins decidió ver si había más en luna pálida de lo que se veía a simple vista. 5 horas y 33 pantallas superadas a base de ensayo y error y desenchufes después, finalmente consiguió llegar a una pantalla que mostraba un texto diferente. Luna pálida sonríe ampliamente, no hay caminos, Luna pálida sonríe ampliamente, el suelo es blando, Luna pálida sonríe ampliamente, aquí, comandos. Pasó otra hora hasta que Nevins dio con la combinación de comandos correcta que le permitió avanzar aún más. Cavar hoyo, tirar oro y llenar hoyo. Esto hizo que la pantalla mostrara. 40, 242, 48, menos 121, 4434. Momento en el que el juego dejó de aceptar comandos, obligando a reiniciar el ordenador una vez más. Después de mucha deliberación, Nevins llegó a la conclusión de que los números hacían referencia a líneas de latitud y longitud. Las coordenadas llevaban a un punto en el bosque salvaje que dominaba el cercano parque volcánico Lassen. Ya que poseía mucho más tiempo libre que sentido común, Nevins estaba deseando ver a Luna pálida por su final. Al día siguiente, armado con un mapa, una brújula y una pala, navegó por los caminos del parque, observando impresionado que cada giro correspondía con los que había tomado en el juego. Pese a que al principio se arrepintió de cargar con la herramienta de cavar, la similitud del camino no hizo más que confirmar que su viaje terminaría con él cara a cara con el tesoro enterrado del excéntrico programador. Sin aliento después de la complicada lucha con las coordenadas, se encontró agradablemente sorprendido dando tumbos por un camino de polvo suelto. Cavando tan emocionadamente como él lo hacía, sería comprensible decir que se sorprendió mucho cuando sus pesados golpes desenterraron la cabeza en avanzado estado de descomposición de una niña de cabello rubio. Nevin informó rápidamente a las autoridades. La chica fue identificada como Karen Paulsen, de 11 años, cuya desaparición fue denunciada un año y medio atrás al departamento de policía de San Diego. Se llevó a cabo una investigación para encontrar al programador de Luna Pálida, pero el área gris y anónima en la que los círculos de intercambio de software operaban llevó irremediablemente a multitud de caminos sin salida. Se sabe que los coleccionistas han ofrecido verdaderas fortunas por una copia de Luna Pálida. Y bueno amigos eso fue todo espero que les haya gustado el vídeo, no se pierdan el Gameplay, si les gustó el vídeo denle manita arriba, suscríbanse.